El pasado 15 de noviembre, Amaury Vergara dio a conocer que su padre, Jorge Vergara, presidente y fundador de grupo Omnilife Chivas, falleció a los 64 años de edad por un paro cardiorrespiratorio. Con profunda tristeza y dolor en mi corazón, les quiero comunicar que mi padre, Jorge Vergara Madrigal, presidente y fundador de grupo Omnilife Chivas, trascendió de esta vida a causa de un paro cardiorrespiratorio el día de hoy 15 de noviembre en la ciudad de Nueva York. Tras su muerte, comenzaron a circular diferentes rumores que hablaban sobre otras versiones de su fallecimiento. El periodista Jorge Ramos de ESPN explicó que tuvo conocimiento de que el abogado de Jorge Vergara, Javier Coelho Trejo, se encuentra en una investigación sobre un presunto envenenamiento que sufrió el empresario a cargo de su exesposa. Ramos detalló que el abogado confirmó que en el examen toxicológico que se realizó a Jorge Vergara se le encontraron sustancias extrañas, lo que abona más a la teoría de un envenenamiento. Ahora, usuarios de redes sociales han revivido una de las situaciones más polémicas que vivió Jorge Vergara y Angélica Fuentes. Se rumora que la expareja del empresario tuvo un romance con el portero mexicano Luis Michel cuando éste jugaba en las chivas. Fue en el año 2015 cuando los dimes y diretes sobre la supuesta infidelidad comenzaron a cobrar más fuerza. Sin embargo, ni Jorge Vergara, ni Angélica Fuentes ni Luis Michel dijeron nada al respecto y prefirieron guardar silencio. Usuarios de redes sociales, tras el fallecimiento del empresario, lanzaron fuertes críticas contra el futbolista. Hasta la fecha se desconoce si en realidad entre la exesposa de Vergara y el portero hubo algo más que una relación laboral. Los rumores hicieron que Luis Michel dejara al rebaño sagrado y fuera cedido a Dorados de Sinaloa. A Angélica Fuentes también se le vinculó de manera sentimental con el futbolista Patricio Araujo, quien se cambió de equipo y llegó a jugar con el Puebla. ¿Qué opinas sobre Jorge Vergara? ¿Crees que su esposa le haya sido infiel?